Para escapar de la rutina, buscaba un destino para encontrar inspiración y momentos inolvidables. Descubrí que toda historia empieza con un sí. Que la mejor medicina es la que cura el cuerpo y alma. Que la cultura vibra en tradiciones y colores. Que los sabores son el alimento para el espíritu. Que la historia se vuelve arte. Que la adrenalina está a un salto de la aventura. Créeme, no hay viaje que no te cambie. Seguí mi corazón y me llevó a la eterna primavera.